¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente genial, aquí tu panita pinceladas una vez más contigo. Algunos de ustedes me han estado preguntando acerca del Fenrir tradicionalista, nunca he hecho vídeo de eso, y lo segundo que vi y que sí me llamó la atención es el luchador tradicionalista. Fíjate, te vas al piloto y si ya lo tenías maxiado, no te va a parecer tan fácil y te explico lo que me pasó a mí, ¿sí? Yo ya tenía las principales habilidades que son estas, ¿sí? La Wonder Walker, la secundaria que es el escudo y la primaria que es el salto. Estas te ayudan a recuperar vida después de las habilidades. Entonces, para que aparezca tradicionalista que es esta, tienes que seleccionar la Wonder Walker de la habilidad primaria que es esta que está aquí, ¿sí? No puedes tener esas dos porque obviamente que la habilidad tradicionalista desactiva el salto. Prácticamente, un luchador tradicionalista es un luchador que va a tener más vida, pero no va a poder saltar. ¿Será que es competitivo? ¿Será que sí vale la pena? Vamos a descubrirlo en unos gameplays. Pero yo en lo personal hice también otros cambios. Le puse experto en blindaje para tener mucha más vida. Le coloqué tipo duro. Ojo, aumenta la durabilidad, pero sus daños se reducen un 15%, que es bastante, ¿sí? Traté de meterle mucha más vida. Y por acá abajo le coloqué guerrero terco y defensa cuando tiene el escudo. El escudo es lo que mejor me va a funcionar como defensa, así que activé esa habilidad. ¿Qué le coloqué aparte de eso en cuestión de armas? Fíjate, si tú no tienes meta, pensé en este luchador. Dos escopetas, una lanzallamas, que es meta, ¿sí? Pero para que esto funcione, creo que hay que tener full lanzallamas porque con estas dos escopetas no activo muy fácil, ¿sí? Estas escopetas no sirven para activar fácil la nave de soporte. Tienes que tener eso en mente. Pero lo quiero probar así para que ustedes tengan una idea, porque yo sé que casi nadie va a tener todavía las... Así ustedes pueden ver. Y le dejé solamente una lanzallamas para probar, ¿sí? Todo es cuestión de probar. Si les gusta este episodio, déjame tu opinión acerca del luchador tradicionalista. Suscríbete al canal para más contenido. Bueno, mi gente, voy a probar algo que me han preguntado. No lo recomiendo, pero lo voy a probar, ¿sí? Que es el luchador versión tradicionalista. ¿De qué va eso? Es muy sencillo. Tienes que sacrificar la habilidad que se llama... Uf, te voy a dejar de que este tipo lo voy a dejar partir aquí. Wonder Walker de la habilidad primaria. ¿Sí? De la primera habilidad tienes que sacrificar eso. Entonces te va a salir la habilidad que se llama tradicionalista. Vale la pena. Vamos a probarlo aquí en batalla y ustedes me digan sus opiniones. Yo creo que no, porque la habilidad Wonder Walker te ayuda a recuperar vida. Y yo lo veo como importante, ¿sí? La recuperación de vida es bastante importante. Ah, ¿por qué no veo a este tipo, loco? Bueno. Estamos por aquí partiendo a los enemigos. Ya voy a hacer respawn con el titán. Es más, voy a guardar esta nave precisamente para eso. A ver. Todo con todo. Este man está aguantando bastante bien. El Lins está aguantando decentemente. Parece un buen counter de la meta. Pero vienen y vienen y vienen más Lins, loco. Lo que me da miedo de Lins es precisamente eso, ¿no? Que lo están usando tanto que quizás tenga un nerfeo porque, bueno, el juego es así. Ah, ¿yo lo iba a subir? Creo que sí. Bro, sorry. Déjame ver si puedo subirme yo también. Oh, loco. Mira a ese todoterreno, loco. 4x4 le voy a decir al Chell ahora. No mames. Bueno, ya va a sacar el titán. Va a sacarlo desde aquí, ¿no? Lo malo es que, fíjate, no salto. Entonces, ¿será que es buena opción no puede saltar? Tengo buena velocidad. Le puse habilidades también de poder tener más vida, ¿sí? Déjame ver si hay un aliado. Uf, no hay aliados allá. Pero pues tengo que recuperar esta baliza, ¿no? Me voy a echar. Me voy a echar acá precisamente una nave. Déjame ver si puedo ir hacia allá y ayudar, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Le coloqué las escopetas porque me imaginé un combate de corta distancia. Y ahorita las lanzallamas nerfeadas o balanceadas o siguen en el bug, como las quieran llamar. Porque cada quien se inventa su novela. Simplemente no me deja accionar bien las naves de soporte. Entonces, decidí echarme unas escopetas. Porque las escopetas, bien o mal, sí sirven para eso. Ok, allá hay alguien. Yo pensé que aquí no debemos apagar esta baliza. Joder, loco. Se puso difícil la situación. No creo que sea este el uso apropiado de este megatanque. Pero como todo, hay gustos y colores en el juego. Voy a tratar de ir... Ok. Por la baliza. No puedo perseguir a este man porque este man tiene mejor velocidad que yo. Lo más probable es que haga el spawn aquí, alguno de estos dos. O el mismo man con el titán, ¿no? Vamos a ver qué titán sacó. Lo único es que tengo mucha vida, ¿sí? Tengo muchísima vida y eso es todo lo que veo yo acá. Pero buena opción, no sé. No me parece que sea buena opción, a mi parecer. Ok, aquí me lanzó una nave. Este man no me ha hecho ni cosquillas. Pero él sigue ahí pegándose como que si me estuviese destruyendo, ¿no? A ver, bro. Anda por tu casa, ya. Ok, lo malo es esto precisamente, ¿sí? La falta de salto y etcétera, etcétera. No voy a hacer nada aquí porque hay demasiados enemigos. Y me voy a enfocar en este otro titán. ¿Sí o no? Me voy a enfocar. No tengo salto, así que me voy a enfocar en hacer daño. Y aguantar. A ver. Ya tengo el escudo, bro. Tú fuiste el que te quisiste donar. Y este, este man debe ser uno de estos tontos que le maté titán o guita, ¿verdad? Este es el típico pay to win que se molesta porque le haces buen daño y lo matas, ¿no? Pero de cerca, fíjate cómo fallo con las escopetas. Es lo único malo que yo le veo. Déjame hacerle daño a los demás. Porque esto se trata de ganar. No hacer más. No de matar pay to win o hacer más daño, ¿sí? ¿Sí o no, gente? Ustedes saben que lo importante es jugar bien, no hacer un daño indemencial, ¿no? Demencial. A ver qué sucede. Bueno. No sé. A mí no. No. No me acostumbro a este luchador sin habilidades altos. Porque es lo que lo vuelve letal, ¿no? Es lo que lo vuelve bastante letal. Aunque estoy haciendo un Living Legend, no significa que me guste en verdad cómo funciona. Ya me voy a hacer una navecita aquí. Este me mató. A ver. Oh. Escudo. Perfecto. El escudo me ha salvado. A pesar de que peleé bastante bien. Ojo, que he peleado bastante bien. No me ha dejado matar el titán luchador. Pero me gusta más con saltos, ¿sí? Aquí fue de saltado, ejemplo. Déjame decir, puedo accionar el escudo otra vez. Oh, es loco. El escudo. Aquí tengo el escudo. Este man tiene más habilidades que el carajo, ¿sí? Este en particular tiene demasiadas habilidades. Y supongo que también tiene la nave Avalon. Porque siento que no le hago un carajo de daño, ¿sí? Uf. Él me terminó matando, ¿sí? Me terminó matando. Estuvo chido ver cómo funciona algo que, pues, yo en mi vida me fuese imaginado un titán luchador tipo tradicionalista, ¿no? Y lo triste es que necesitamos balizas y no las tenemos. Pero yo creo que puedo ir por esta y luego me zampo a esta. Y podemos hacer un buen desempeño, ¿no? Ojo, que con dos balizas quedó. Que podemos hacer algo chido. Quedamos dos. Vamos a ver. Esta baliza es importante. Aquí alguien ya sacó esta baliza. Lastimosamente. A ver. Aquí salió alguien. Ojalá que defiendan esa baliza. Y yo me voy por atrás. Uf, loco. Con una baliza más fuésemos ganado. Yo creo que perdimos ya. Son cuatro balizas. Y este man viene para acá. No me di cuenta yo mismo. Perdimos, ¿sí? Pero estuvo chido. Estuvo chido. Vamos a ver el resultado. Y déjame tu opinión. No me acostumbro a esto y no lo estoy recomendando. Solamente lo quise probar. A veces me preguntan el Fenrir también, pero puede ser que haga un video. Ok, sorprendentemente me hice 13 millones. Que no estuvo mal, ¿sí? ¿Qué tenía para aguantar tanto, no? Tenía dos defensas y daño. Y este es otro que también jugó aquí, ¿no? No sé cómo ustedes ven esto, pero yo lo veo extraño al luchador. Voy a probarlo más para que ustedes me dejen sus opiniones. Este mapa no me va a funcionar muy bien para este luchador que tengo, pero bueno, es bueno también probarlo en este tipo de situaciones para uno imaginarse qué podemos hacer si nos topamos con este mapa. Bueno, estoy demasiado abajo como para poder hacer algo un ponte de ese man. Ok, vamos a ver si podemos agarrar aquí una explosión. Es eléctrico este man, me parece. Que es eléctrico, ¿sí? Y me están dañando los escudos. Hay alguien por aquí que me está pegando fuerte, fuerte con... Con las escopetas, ¿no? Creo que es este man, precisamente. Ahí le dimos una asistencia. Y vamos a ver si podemos partirle la vida a este man. A ver, ahí le bajamos las stands, está chido. A ver. Estuvo chido, estuvo chido. Todavía no hemos perdido las stands, así que tenemos chance todavía de combatir. Ahí ya nos accionaron en las stands. Vamos a ver si podemos hablarle a este man. Que es el enemigo que está aquí en la baliza, ¿no? Ok, se fue. Ya creo que no tengo escudo. Si no me equivoco, no tengo escudo. Ahí se puso... ¡Oh, es loco! Un golpecito. Iba a decir yo, se puso una nave, pero yo tengo rompeescudo, ¿no? A ver, bro. Ok. Este man tiene una combinación... Creo que tiene una ultimate, ¿no? Me parece. Bueno, cada quien es feliz con lo que pueda tener. Yo voy a sacar otro robot, obviamente. A mi titán. ¿Y por qué el titán? Piseraz. Porque quiero una vez calentarlo por si salen titanes fuertes. Es así de simple, ¿no? Vamos a ver a este man si podemos ayudarlo. Uf, lo mandó pa'l carajo. Ahí tengo una nave ya. Quiero lanzarme naves y naves y naves y naves. Ok, aquí alguien me lanzó una nave de daño, creo. Voy a disparar así para poder causarle daño a este invader. Muy buena. Vamos a ver si podemos hacerle también daño a este man. Ahí viene un titán luchador. Yo no puedo saltar, recuérdenlo. No puedo. Así que todo va a estar basado en el daño que yo pueda hacerle a los enemigos. Vamos a ver. Él sí se va a lanzar. Voy a ponerme aquí a ver si choca conmigo. Y se cae. No, no. Se quedó aquí. No ha puesto. Ahora sí puso. Déjame utilizar la nave justo cuando él se quede sin escudo, ¿no? Ok, aquí salió un aliado. Perfecto. No me he querido bajar. Yo sé que me están haciendo más daño, pero no me he querido bajar, gente. Precisamente porque no tengo salto. No voy a poder hacer eso, en pocas palabras. Y me da un poco, como ves, tú sabes. Dolor. Allá va alguien. Aquí todavía no hay titán. Yo voy a seguir haciendo daño a este man. Para matarlo. Bueno, esta habilidad tradicionalista no es muy, pero muy competitiva para un titán luchador que salta y, bueno, se come la mitad de... Déjame decirle, puedo dar a esta hora. Que vino aquí a hacer un año con las escopetas. Lo único bueno es que, bueno, como tengo más vida, puedo tratar de jugar con eso para tanquear, ¿no? Creo que eso es lo único positivo en este caso. Tanquear daño así brutal. Creo que lo estamos haciendo bien. Aquí un man... Salió volando. Acuérdense que no puedo saltar ni nada por el estilo. Es extraño. Se siente sumamente extraño este titán así. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco es que... No te puedes acostumbrar, ¿no? Es como un... Es como un tanque lento, simplemente eso. Este man puede seguir paseando ahí con su camper que saca titán. Bueno, aquí sacamos un titán. Déjame ver. Ok, puso escudo antes que yo. Yo voy a descargar esto y justo ahorita voy a poner escudo. Eso es lo que no puedo hacer. Y con la habilidad esta, Wonder Walker, también puedo... También puedo causar sanación en mi titán, ¿no? Uf, este no me vio aquí por lo que pienso. Se lanzó para acá, pero no me vio. He quedado sorprendido porque tengo bastante vida. Pero sigue siendo... Creo que mejor el salto, para ser sincero, ¿no? Bro, detrás tuyo, sí. Detrás tuyo, bro. Ok, porque es que el salto me da ese plus de ir por balizas. Y etcétera, etcétera, ¿sí? No solamente hace recuperar vida, sino... Es lento el titán, sí, ¿no? A ver... Déjame disparar aquí la munición esta. ¿Qué más sale por aquí? A ver... Ok, aquí está el otro titán. Déjame ver qué va a hacer, si va a volar o no va a volar. Cuando vuela es que es súper letal en contra de mí. Entonces quiero ver si va a volar o no. Aguanta bastante, ojo. El titán este, aguanta bastante, mi gente. Lo único es que, obviamente, con estas armas, ya no voy a causar... Hacer uso de tantas naves espaciales, ¿no? Estas naves, estas armas me las puse para probar también. Y están chidas. Ojo que están chidas. Siento que hacen un daño decente. Dios, fíjate, como él se ha puesto como tres o cuatro veces la nave. Y yo apenas voy por la primera. Bueno, eso ya es cuestión de... Eso es cuestión de... Ya ser más competitivo. Sí, si me colocó full lanzallamas, creo que hubiese sido mejor. Pero ya eso es cuestión de... No, no es parte del video, sino simplemente le sacó todo eso. Y déjame ir a robarme la baliza, porque estos manes no van por baliza. Ellos quieren hacer solamente daño. Yo creo que con esta baliza ganamos. Y siendo el titán, normal, pero no me parece competitivo. Ojo. Más bien aguantó bien, pero creo que aguantas más con la habilidad de salto. Porque si activas Wonder Walker, vas a recuperar vida una y otra vez. Salta, recuperas vida. Pones el escudo, recuperas vida. Digamos que... No es la mejor opción. Ok, sorpresivamente me hice 12,7 millones de daño. Porque pienso que tanqueé mucho. Pero... Estuvo chido, ojo. Estuvo bastante chido esta prueba. Para que tú se hagas de duda si te gusta este estilo de luchador. Yo en lo personal, no lo usaría. Es mi opinión muy personal. No me gusta su dinámica. No tener salto, siento que le quita muchísimo. Y me parece que normal, aguanta mucho más que tradicional.